Este es el nombre que se está proponiendo justamente en la ley que acaba de enviar el Presidente de la República el diciembre pasado a la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Las ciencias, las tecnologías que deben ser plurales, diversas epistemológicamente, por eso en plural, deben estar al servicio de la humanidad. Y por ello es que las ciencias humanísticas, las humanidades, las ciencias sociales, son fundamentales para enmarcar el desarrollo y el conocimiento en general, desarrollo científico y tecnológico y la generación de conocimiento. Y por eso es el sentido del nombre. La idea es que suene igual, se lea igual, con ASIT, el logo es un logo muy afortunado que además tiene ya toda una historia, pero que vaya esa H ahí antes que las ciencias y las tecnologías. Y las tecnologías.